que yo soy el género la gente no lo entiende pero en mi casa lo saben aquí me relajan mucho porque yo soy el género tú no me veas y no te llevas la apariencia que internamente yo soy de sabana perdida y yo no me sé de un boque ya se sabe déjame que algo es que a mí me mandan los temas antes de tirarlo a la red el movimiento de la república se impone y aquí está nuestro invitado mira te voy a decir algo me gusta tu actitud me gusta la humildad que transmites y mira te acabo de conocer porque que hay como que artista que llegan y hay que hay que recoger me gusta tu flow que te llegue ahí hay gente que llegan a la cabina con un aire y una cuestión tú también un muchacho que se ve que tiene muchos años en la industria trabajando día duro que el éxito ahora que tú estás teniendo y que has tenido porque aquí hemos comentado por el aire que muchas de las canciones que todo el que nos está escuchando ha escuchado por años son tuyas pues a veces uno no lo ubica con el artista y yo te felicito de antemano de verdad y gracias por acompañarnos el día de hoy gracias igualmente tú estás heavy me gusta me gusta me gusta como dice el disco mira cuéntame de tus inicios un poco por favor bueno yo a lo primero pues yo vivía bueno yo vivía aquí primeramente después me fui a santiago cuando vuelvo de santiago vuelvo a un concurso que hicieron aquí también muy famoso con el super reggaetón de goza lo que tú participaste ahí también así que ese muchacho empezó temprano el editor de de este programa eh robin parece que trabajo con él ahora siempre me ha hablado de títica pero para ambas que estaba en el en el super reggaetón robin está bien lo que pasa que él empezó joven señor no lo saquen cálculo de la continuación y ya bueno después venimos con tu eres señorita tu eres señor ay dios mío es un tema son temas que todavía yo le doy gracias a dios que los temas míos como que la gente como que nunca se dejaron de que ese tema cuando yo lo canto es como que está pegado en el momento sí 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 y nada títate de cabaña para que te cures también para que te cures tú mismo y el chuape claro y y ahora ya tú sabes el chuape rompiendo en la calle eh que se mueran de envidia eso yo lo oigo en todo en todo aquí a diferencia de los otros eh intérpretes de la música de aquí y una gran cantidad de lo que están en esta parte del dembow tú empezaste eh cantando específicamente dembow o o tú iniciaste como la mayoría que fue cantando rap si yo cantaba rap porque ya en goza lo era rap era de rap el 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 sabes que eso era lo que estaba en el tiempo nosotros yo hago de todo lo que lo que esté gustando yo lo hago porque imagínate o sea tú tú sí vas con lo que la gente pide porque tú sabes que hay muchos exponentes del género que se trancan en algo y no quieren como que doblar no entiende que la gente a veces necesita otra cosa que la cosa va cambiando eh sí porque tenemos que entender que nosotros somos somos artistas y tenemos que tratar de encarar a mano en todo lo que venga ¿Verdad? Incluso cuando yo tire el tema nuevo que se mueran de envidia que está bien posicionado gracias a Dios. Yo te dije a ti fuera del aire que ese tema está yo lo dije obviamente un término pero que eso tú cambia de cualquier emisora de emisores o está sonando ahí 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 y no se cansa. Gracias a Dios y ese tema hasta los de los mismos artistas del género me llamaron y me felicitaron. Artistas que nunca me habían llamado. Hablando de eso. Hablando de los artistas del género tú sabes que uno tiene sus consentidos. Ya. Por decirlo así. ¿Quién a ti te merece el respeto del género? Con quién te gustaría tener la colaboración que no has tenido la oportunidad todavía de hacer. Bueno gracias a Dios gracias a Dios ya con todo el que yo quería hacer. Colaborar lo ha hecho. Colaborar ya lo he hecho como el caso de secreto que para mí uno de los mejores del género. Secreto ponte el chaleco. Exacto venimos creo que mañana sale el tema que se llama el fin del mundo que con secreto que. Ah que bien. Considero considero que está pegado ya. Considero que está pegado ya. Secreto un fenómeno. Sí. Lo reciben también con Black Point también. Con Nipo otra vez. Con Nipo. Y venimos con muchísima gente por ahí. ¿Y qué opinión te merecen a ti así hablando de los demás del género? Hay muchos de los exponentes. Es el caso de Lapis Consciente que tiene una campaña en contra del Dembow. Bueno yo le respeto su opinión a cada quien pero yo yo creo que debemos de ya de modernizar la cosa porque yo creo que el caso de que el caso que está pasando aquí fue lo que sucedió aquella en Puerto Rico. A los primeros empezó Eddie D y esa gente empezaron a cerrar. La cuida. Después hacían Dembow que lo que estamos haciendo ahora. Después entonces siguió el reggaetón y el danzo. Y creo que aquí está pasando exactamente lo mismo porque ya está reggaetón incluso el que se mueran de envidia es más reggaetoneado. Sí. Se mueran en envidia. Más reggaetón. Más reggaetón. Y otra preguntita para ambas. Se armó un lío grandísimo ayer en el país con la prohibición de los medios telemicro porque estaba cantando Chelo Shaggy y la canción era un poco vulgar y se regaron que iban a prohibir de todos los medios los temas vulgares. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno imagínate yo respeto la 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 decisión de cada quien pero Chelo Shaggy es un hombre muy trabajador y muy bueno incluso vengo con un tema con él y mi hermano Chelo. Bueno imagínate no sé ni qué decirte. Perdón sea que yo siento y eso es una opinión mía particular y que obviamente por eso que la gente está en controversia con lo que es grupo telemicro la gente lo que está diciendo bueno tú tiene que poner el ejemplo con los programas que tiene entre otras cosas pero hablando a lo a lo coloquial lo llano la gente aunque tú censura un tema en un canal una radio ya la gente te pega en la calle tú no puedes luchar contra eso cuando un tema está pegado pegado que no es como los tiempos antes que lo tiene que pagar payola. Claro. Ya cuando un tema está pegado en las calles tú tienes tú te ve obligado a colocarlo es ley de es ley de vida. Claro claro aunque aunque ya nosotros debemos de bajarle algo a lo que es la mala palabra y eso. Pero se ha manejado mucho. Deberíamos de irlo limpiando. A ese punto iba. Pero. Pero se ha cambiado mucho. Nosotros no podemos cambiar lo que es la esencia de las calles. Claro. Porque si lo cambiamos entonces no nos pegamos nunca. Sí. Hay varios ponentes que han cambiado su forma y por eso nunca más se han pegado. Yo soy uno de los que digo que Chelo Shag ha trascendido uno de los que estamos pegados ahora mismo. Ha trascendido porque nunca le ha bajado algo a a a a al underground que él lleva. Lo de él es súper underground. Lo lo de lo de Chelo Shag. El futuro de de la música urbana perdón para ambas tú lo ves basado en lo que es el dembow como tal o tú piensas que va a llegar otro movimiento si el el talento de la República Dominicana finalmente va a tener que tocar reggaetón como se hacía en Puerto Rico tú entiendes que la gente eh de nuevo le va a volver a gustar el rap o si el futuro de la música urbana radica en el dembow tú entiendes que el dembow está bien que va a seguir subiendo que le quedan pocos meses de vida que tú entiendes con relación a eso. Bueno yo sé de lo que creo que cada quien el el tipo de música porque el rap nunca ha dejado de que de sonar así porque hay exponentes de rap que hacen rap bueno y los rap se pegan. Exacto. Lo que hay que hacer es a tu rap bueno y comercial lo que pasa es que si tú haces un rap lento underground para los tígeres eso no se va a pegar nunca. No. O sea para los tígeres te 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 digo como para. Para la discoteca, para el meneo, para el barrio. Exactamente si tú haces algo comercial lo hace bueno no importa que sea rap no importa que sea reggaetón dembow lo que sea como quiera se va a meter porque dentro del urbano ¿te entiendes? Nitido, nitido. Caramba. Ah perdón. Dale, dale, dale. Eh escuchamos en un verso de Nico, de Nipo, perdón, en Capeldo que está contento porque ya por fin viajaste para Nueva York. Sí, sí, mi hermano. Te fue bien en tu gira en Nueva York. Muy bien, muy bien. Recogíte, recogíte. Se recogió algo. Fuiste allá con un saco. Échame aquí, ven, échame aquí. Volvemos, volvemos ahora para allá. El veinticinco voy para Puerto Rico y de de Puerto Rico voy para gente grande de Boston. Pero bien. Mucho tengo como como día baila ahí también en una semana y venimos de una vez. Eso es lo que me gusta ustedes desde que están fuera del país que no están aquí recogiendo que están Big Papi. La gente recoge. De nada tú ve por aquí que vienen lleno de de prende, cosa. Nos vamos también, nos vamos con Europa también. ¿Te va para Europa? ¿Para dónde se van? Con DJ Civil el grande, mi hermano. Ah, qué bien, qué bien. Ah, pero bien. Me dijiste de una colaboración que viene fuerte, que con el secreto. ¿Para cuándo van a lanzar ese tema más o menos? Eso va a salir mañana, gracias a Dios. Ah, pero mañana la van a lanzar. Sábado, estamos muy contentos con ese tema. ¿Cómo se llama el tema? Se llama el fin del mundo. El fin del mundo. Damos una primicia, dime cómo más o menos el tema. Bueno. Dale ahí. Voy a que entonado la vaina, sé que yo no entono mucho. Ah, va a seguir. Ayer yo tuve un sueño con Dios, hablé con él y dijo que ella casi me estaba esperando en el cielo, que no crea en amigos ni en mujeres, que ella solo persigue mi fama y mi dinero. Me dijo que en la calle siempre ande preparado. Me dijo que en la calle siempre tenga cuidado. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y que si inventan conmigo se van. Pero fuerte, wepa. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, yo quiero que tú le digas a toda la gente a través de las, ¿Tú eres activo en las redes sociales? Claro, claro, arroba Paramba RD en el Twitter y en el Instagram. El Facebook no lo uso, el Twitter y el Instagram. Está activo, está activo, ahí responde. Claro, claro, sí. Ah, pues vamos a seguirte ahí. Paramba me dijiste. Claro, Paramba RD. Paramba RD. Paramba RD, ya. Excelente, Paramba, tú tienes que volver para acá pronto para que sigamos hablando de lo que va a pasar. Me imagino que ahora tú vas a ir a recoger, vas a ir a tocar, vas a ir a llevar tu música. Felicidades de todo corazón, tienes temas que están sumamente pegados. La gente te ha apoyado muchísimo de hace mucho tiempo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y como estábamos diciendo en el inicio, tú tirabas canciones, pero yo he escuchado eso, esto es tuyo, sé que no es de ayer. Y nunca pierdas esa humildad que tienes. Claro, claro, claro. Eres de lo bueno, ¿eh, Julio? De lo bueno. Desde que dijimos que te íbamos a traer ese caballero, pero hay que traerlo, es puro. Puro, puro. Ese muchacho es puro, y aquí hay que decirlo. Yo creo que por eso que me ha ido bien el género, porque hay muchos exponentes que de que pegan un tema cambian con todo el mundo, entonces yo no entiendo la razón. Y no podemos por uno crucificarlos a todos. Tú sabes que tú subes hoy y mañana puedes bajar, y cuando tú bajas, entonces... Esto es una montaña rusa. Claro. Uno nunca sabe dónde está, pero de verdad, de corazón, gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Esta es tu casa para cuando tú quieras volver? Elía, ¿quieres decir algo? No, no, no. ¿Le quiere dedicar una canción a una de las amigas tuyas? Sí, que se muera de envidia. Paramba, gracias, mi corazón. Mientras tanto, recordarles a ustedes que nos pueden escuchar de lunes a viernes, de doce del mediodía, dos de la tarde, por aquí por Latidos, noventa y tres, siete, tan joven como tú y como yo. Hasta aquí, Omelete Radio.